Cuando tú no estás Quisiera llorar No puedo vivir Sin verte ¿Cuándo volverás? ¿Por qué tardarás? No puedo vivir Sin verte Tener que sufrir Con tanto esperar Y lloro mi mala suerte Ya no puedo más Con tanto esperar Mejor viniera La muerte Ven quítame esta pena Que en mi pecho se anida Hoy sufro Cruel condena Que acaba con mi vida Tener que sufrir Con tanto esperar Y lloro mi mala suerte Ya no puedo más Con tanto esperar Mejor viniera La muerte Homenaje para el maestro Luis Abelardo Takahashi Núñez Con este tema De su composición Angustia Cuando tú no estás Quisiera llorar No puedo vivir Sin verte ¿Cuándo volverás? Cuando volverás ¿Por qué tardarás? No puedo vivir Sin verte Tener que sufrir Con tanto esperar Y lloro mi mala suerte Ya no puedo más Con tanto esperar Mejor viniera La muerte Ven quítame Esta pena Que en mi pecho se anida Hoy sufro Cruel condena Que acaba con mi vida Tenerte Tenerte Sufrir Con tanto esperar Y lloro mi mala suerte Ya no puedo más Con tanto esperar Mejor viniera La muerte